Los colegios creen que le violan los derechos al negarse de clases presenciales. La Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, afirmó que con prohibirle impartir docencia de manera presencial, se violan derechos tanto a colegios privados como a padres de estudiantes. La directora ejecutiva de la AINEP, Telma de la Rosa García, expresó que aquí hay una violación a los derechos humanos, también porque no están permitiendo que los niños, sobre todo los pequeños y los niños con condiciones especiales, reciban clases presenciales. Para ella, la restricción del MINER para permitir las clases presenciales es incoherente, porque el gobierno mantiene abiertos negocios que no ofrecen servicios esenciales, como lo es la educación. Esa es la opinión de la señora Telma de la Rosa García, presidenta de la AINEP. Bueno, vamos a ver, Francis, ¿qué es tu opinas de esta joya, de esta maravilla? Pareciera que el Chavo del Ocho está regado entre nosotros. Es lo incomprensible, porque fíjate, ayer precisamente criticamos el cambio de actitud de EDUCA, que es el brazo empresarial de la educación dominicana, así se hacen llamar, el brazo empresarial, pero detrás del brazo empresarial y de sus buenas intenciones está el negocio, está el gran negocio. Porque te voy a decir algo, los colegios también han convertido en el gran negocio, no solamente la de impartir la docencia y de instruir a los niños, sino también en la de comercializar los útiles de los niños, que eso debiera de estar dado a las librerías y los colegios no involucrarse en elegir editoriales o editoras de acuerdo al nivel que ellos profesan y por ahí se van dando textos que cuestan más siendo los mismos. Porque el currículum establece un orden y lo único que se diferencia es la carpeta en que se imprime que el Estado se compromete a darle gratuitamente al ciudadano la educación. No estoy en contra de los colegios, porque definitivamente ya sabemos que estamos en el país en el cual todo lo que se nos ofrece constitucionalmente tenemos que para poderlo comprobar y poderlo disfrutar tenemos nosotros que costeárnoslo. Ese es el negocio de la educación. Bueno, la universidad estatal debiera ser verdaderamente universal, pero no, debimos de estudiar en la universidad privada que me ofrecía seguridad, estabilidad. Ahora, el tema es más bien económico y no de vocación para que haya educación correctamente. le está afectando, vuelvo y repito, los bolsillos a alguien. La presencialidad está cuestionada. Yo no quiero dar opinión porque a la fecha aunque no hemos convertido un tanto en conocedores del proceso que el virus lleva y la pandemia porque nos permite por la constante información la lectura la información los datos que cada día están saliendo sobre el COVID pero de algo yo estoy seguro que la la decisión más expedita ha sido según me han dicho la de la virtualidad porque el niño tiene si bien es cierto que al niño no afecta el COVID pero es un captador y un transmisor directo del mismo un adulto puede tenerlo en la casa un niño afectado no se siente los síntomas pero si lo puede transmitir es lo que yo he entendido no es así así es entonces creo que los colegios que están bajo el régimen estatal y de lo que es el seguimiento a la pandemia y procurando que no se siga propagando y evitando que los niños no se infecten así como los profesores que me expliquen en qué basamentan ellos lo que ellos llaman que se les está violentando el derecho al negar las clases al negar las clases presenciales colegios creen les violan derechos al negarle clases presenciales a quien al colegio al niño o a quien creo que está mal el concepto está mal dirigido porque cuando se habla de violación de derechos se está hablando de un ente que tiene derechos de los cuales su normalidad es ejercerlo pero los colegios están diciendo entonces que no se llevan de las reglas que impone la regulación del país que es el Ministerio de Educación me están confundiendo mucho más así miren de todo esto es ver lo que hay entre líneas al menos yo que siempre voy buscando la quinta pata al gato diría mi amigo y compañero Francis no el Jack Veneno porque Jack Veneno siempre era como el que ganaba las batallas yo vengo siendo como el malo de la película ¿cómo es lo que llamaba? me llamaba el contrario Jack Veneno mira ahora se me fue ustedes no veían la lucha libre ay Dios mío bueno que vaina es que porque esos son tiempos de Francia se llama no se incluyo se nota que yo soy de los años bueno algún televidente que nos llame que nos diga quién era el contrincante de Jack Veneno que siempre vivía ay Dios mío bien miren Relámpago Hernández no pero yo creo que Relámpago Hernández creo que era del lado de Jack Veneno no ese era el contrario Relámpago Hernández era el que tenía la otra banda ah bueno pues entonces ese soy yo miren que miren que observo yo en posición de Relámpago Hernández con relación a este tema es una campaña dirigida no se pierdan ahí eso va dirigido a reabrir las escuelas y los colegios ya lo hizo Educa ve lo hizo Educa que en principio dijo vamos a las clases virtuales o a distancia ahora no se sabe si son virtuales o son a distancia todavía no se ha definido eso y ahora lo están primero primero lo hicieron la asociación de padres un grupito de padres que iban a diferentes sitios supuestamente a protestar no pasaban de 8 pero que comenzaron a sembrar la idea en la gente de que había que abrir las escuelas luego lo hizo Educa apenas hace dos días que lo hizo Educa y dijo miren es bueno abrir las escuelas por las razones de que la virtualidad realmente no llena pero ya lo están haciendo los colegios que le dice a usted esto que es una tendencia que se está marcando y entonces luego viene el ministro y dice bueno como diversos sectores han solicitado vamos a abrir las escuelas porque la cuestión es lamentablemente por un lado es que el sistema yo entiendo que el trabajo que se ha hecho en la televisión es bueno es bueno los videos que se han preparado para la educación es bueno pero no va a cumplir con los requisitos que tiene el año escolar ahora bien pedir que se abran los colegios pedir que se abran las escuelas es el disparate más grande que yo he escuchado en este año es el disparate más grande que yo he escuchado en este año porque estamos hablando de que independientemente de que si suben o que bajan los contagios de coronavirus en la República Dominicana todo el mundo sabe lo que ha sucedido en otros países pero todo el mundo sabe lo que va a suceder en la República Dominicana si abren las escuelas todos esos muchachitos se van a juntar se van a saludar se van a abrazar el que tenga COVID va a contagiar al otro el otro que va a contagiar va a contagiar a los miembros de su familia y ahí entonces viene el problema viene el rebrote así que yo entiendo que debemos continuar como estamos yo entiendo que el gobierno no puede ceder a la pretensión de Duca ni de la asociación de padres ni tampoco de los colegios lamentablemente no puede ceder a estas pretensiones de querer abrir los colegios y las escuelas porque esto pudiera traerle problema a la República Dominicana que luego quizás no tengamos nosotros la herramienta para poder enfrentar un posible rebrote de coronavirus en este país hay que decirle a esta institución a INEP y a su directora ejecutiva Telma de la Rosa que donde empiezan tus derechos donde terminan tus derechos empiezan los míos hablar de derechos a un grupo de personas que ellos entienden que están siendo afectadas por ejemplo los padres de los estudiantes específicamente ella habla que se ha afectado el derecho de los padres de estudiantes en los colegios privados también cita en el caso de niños especiales con condiciones especiales que no están recibiendo clases presenciales señores pero es que esto es inconcebible porque es que estamos hablando de una pandemia de una pandemia donde hay cientos de miles de muertos y la señora ejecutiva de este órgano que representa los colegios privados está hablando de que se le está ultrajando los derechos a los padres de los niños de los colegios yo podría pensar que es al negocio al negocio ese es el contexto lo que pasa es que ella no lo va a decir así y se que los colegios están mejor preparados me lo ha demostrado por ejemplo el IADI ha estado siempre preparado para virtualidad y están dando las clases virtuales he visto interesantes momentos donde el profesor de forma didáctica capta la atención de los niños con unos simples movimientos y juegos para hacerle entender la clase entonces partiendo de esto que ella dice de que a su grupo al que ella representa los padres de los colegios privados están como dice hay que leerlo entre líneas se le están dañando sus derechos se le está privando de sus derechos hablar de niños en condiciones especiales exponerlos a un posible contagio niños vulnerables de que vayan a los centros educativos a usar una mascarilla entre comillas porque sabemos que hasta los adultos a veces nos podemos relajar o esa falsa confianza o descuidar que pedirle a un niño en condiciones especiales pero a los niños en sentido general que pedirles o sea son cosas que cuando tú buscas el fundamento en el que ellos se basan no es de peso para estar solicitando de que se apertura o que se les permita a ellos por encima del órgano reculador del sistema educativo en nuestro país que es el ministerio de educación que de hecho lo hicieron en principio porque hay que recordar que los colegios empezaron a dar clases sin la autorización del MINER luego pues dijeron ya el MINER lo que hizo fue que lo asumió por un hecho lo dio por sentado y les permitió que sí que fueran avanzando ahí sí había un nivel de desigualdad porque entonces tenían un grupo de colegios de estudiantes que iban delante y que le iban llevando la delantera a todo el sector público pero bien ese es otro tema nosotros no podemos no debiéramos siquiera estar viendo los resultados de los demás países viendo lo que está pasando en República Dominicana con el descontrol que se supone que quienes tienen un poquito de conciencia de conocimiento de las cosas sabiendo lo que está pasando deberían de decir no nosotros tenemos que mantener un poco el equilibrio y tener los niños en las casas o sea cierro diciendo sumarle al incontrolable comportamiento de un sector importante de la República Dominicana los que andan bebiendo y compartiendo y demás y se usa mascarilla la apertura de los colegios o de las clases sería una catástrofe a nivel de salud no es posible para nada y la presión va a seguir y no es verdad que se están violando ningún derecho porque lo principal es que el derecho a la vida es primero naturalmente y el derecho a la salud también no es cierto derrota el comercial exactamente no es verdad que el derecho comercial que es al que ellos van a apelar ni siquiera el de la educación porque poco o mucho se está llevando la educación aunque sea a distancia poco o mucho pero pero está bajo el esquema de lo que decide la autoridad de educación nacional en la cual ellos son adheridos al negocio de la educación no es cierto que se esté violando ningún derecho no estamos locos en el caso importante de que así sea efectivamente como apunta el compañero Francis sería el derecho comercial específicamente a la libre empresa verdad y entonces se le imponen a este derecho el derecho a la vida y el derecho a la salud en este caso y es posible que en enero la presión aumente ese es el camino que podemos hay un camino que se está trillando ciertamente que son algunas 50 madres de colegios se ven como de cierta élite quienes salen a las manifestaciones sumado a estos otros gremios de colegios de empresas privadas porque es una educación privada la que ellos imparten es un negocio educa por otro lado y partiendo de como se vean las cosas en diciembre que yo o sea yo lo único que digo se supone que aquí va a haber un rebrote o sea se supone que los contagios van a aumentar que se van a disparar a menos que nosotros seamos un país especial y diferente a los de todo el planeta donde se ha aperturado y se ha estado normal que han habido los rebrotes y que aquí no pase somos de Marte mira todo este temario que nos han colocado a la República Dominicana es como cuando se realizan pruebas y error y lo vamos readactando porque obviamente es algo que no estaba previsto y las imprevisiones poco o mucho se ha definido por el órgano que regula en la República Dominicana según la ley 66 a menos que se haya declarado que la educación privada es otro ministerio o tiene autonomía y yo quiero que me lo explique no hay autonomía de la preservación de la vida entonces como no es autónomo y todos entraron en la regla que la autoridad competente impuso por una situación que se nos impone humanitaria y de salubridad nacional lo que no hemos sabido es el comportarnos en la desescalada que nos permite la movilidad y hacer la vida normal de hechos de hechos todavía nosotros tenemos los planes fácil los planes esto pero aquí está todo el mundo trabajando entonces cuando eso sucede también son de las distorsiones que hay que explicar pero cuando vamos entonces al tema de la educación y que los colegios reaccionan de esta forma cuando son los colegios los que han proyectado la mejor calificación en cuanto a virtualidad porque recuérdense señores como sale educa ahora y los colegios después que el estado ha comprometido 50 mil millones de pesos de la virtualidad para que los medios de comunicación como transmisión general de la educación entonces vamos a tener apertura de la escuela la verdad los 50 millones los 50 mil millones están ahí y van a seguir igualito no ya eso están comprometidos entonces o hacemos que hemos cometido un error y decidimos aperturar pero ya no va a haber un solo medio cobrando ni transmitiendo clases por ningún medio pero nadie nos habla del plan francis pero tú no oye que el ministerio de educación tiene tres mil millones de pesos para reacondicionar los centros educativos o sea de qué te está hablando eso de que ellos se están preparando para el año que viene aperturar pues mira hay que traer a Pelegrín Castillo Nueva Venezuela de una manera y van a terminar de otra estos errores estos errores que estamos cometiendo porque me parece que son errores yo voy a tratar de contactar a Pelegrín para que nos explique en la visión que él planteado porque se está discutiendo todavía en los medios nacionales hablan de la propuesta del año sabático que era lo que más convenía económicamente y para fines de planificar bien la solución de la pandemia estamos hablando de miles de millones de pesos que han sido invertidos para que pueda ser mínimamente factible las clases virtuales entonces hablar la cuestión sería durante qué tiempo va a durar eso porque por ejemplo imagínate tú que ya en enero o febrero entremos presencial a las escuelas entonces tú estás diciendo que lo que tú invertiste prácticamente se perdió lo aprovecharon quienes manejan eso lo que manejan el show de mediodía que vivían criticando y ahora todo está bien porque busquen los créditos de los videos que aparece de una vez fulano de tal productor porque se están buscando unos cuartos con eso claro yo no lo critico porque ese es parte de su trabajo y lo han hecho bien los videos me parecen bien pero esos videos lo que hacen es refrendar lo que decía Pérez Dín Castillo esos contenidos que están ahí son para un año sabático esos no son contenidos de verdad tiene más vigencia eso que dijo Pellegrin que nunca cuando tuve eso mismo que nos estábamos hablando el día pasado son contenidos de cuestiones culturales normales de experiencia general exactamente conocimiento cultura general tres cursos tres cuartos sí ¿verdad? entonces ¿qué te dice eso? es decir que no hay una definición de grado porque lo hacen contenido para tres tenemos una llamadita muchachos vamos a ver buenos días buenos días Carolina bellísima Francis Yeyan Víctor Ureña de los maestros ¿cómo tú estás? estamos bien todo bien Víctor a la vez que he dado mi opinión yo estoy confundido realmente que me lo explique tú tienes alguna explicación de esto ¿cómo es? quiero que Víctor se quede ahí para que escuche el comentario mío en un par de minutos Víctor como profesor ¿verdad? Víctor eres profesor se fue se nos cayó vuelve y llámanos Víctor porque quería que Víctor no lo que pasa es que aquí se aprobara su visión Víctor no puedo creer que sean los minutos no Víctor no no Víctor está ahí sí sí ya te escuchamos ok nosotros planteamos en el programa que la clase debieron de ser en enero pero no era por capricho sino porque en enero se podía ver la magnitud más o menos de la pandemia si iba a reducir o si iba a aumentar claro desde antemano nosotros teníamos previo de que iba a aumentar por el mes de diciembre por la por la gente de diciembre porque la gente no tiene conciencia es lo que se espera eso es lo que se espera ahora bien nosotros planteábamos esta situación en realidad por los niños por nuestros hijos por nuestros hijos ¿qué pasa? yo digo por ejemplo y ahora con los maestros yendo a los planteles escolares por la mañana que no tienen ningún tipo yo no le veo nada a eso yo no le veo nada solamente contagio porque en la escuela hay conserje hay guardianes hay maestros es decir es un grupo de personas que están reunidos allí en la escuela haciendo nada haciendo nada porque yo he ido que podían por lo menos desde su casa como se planteó llevar la clase virtual yo veo eso raro y lo veo muy mal porque cada día más se están contagiando más maestros si tú lo dijo y así tú hay que oírlo en eso porque si si tú sabes de dos cosas de eso y de eso otra vez Víctor ¿qué tú opinas sobre esto que dice los colegios privados AINEP es que se llama en la asociación EDUCA EDUCA está defendiendo lo que reciben profesionalmente eso es una realidad Francis lo ha dicho pero pero yo no estoy nunca de acuerdo jamás en la clase presencial y lo que dicen los colegios lo que dicen los colegios privados ustedes vieron lo que fueron ahí fueron la élite Carolina tú lo acabas de decir un grupito de élite dueños de colegios de la capital que no le no le da nada no le importa un pito los pobres porque ellos piensan en su dinero son empresas privadas y es así porque por ejemplo yo a mis hijos no los mando a la escuela no porque me van a traer los problemas a mí y tú sabes que Víctor que mucha gente prefirió irse para como entendieron que iban a hacer ellos los profesores igualitos prefirieron sacar los niños de los colegios y mandarlos a una escuela pública eso es cierto eso es cierto lo que tú dices por ejemplo en la escuela en la escuela que trabaja mi esposa que es maestra se aumentó la matrícula por eso mismo que tú que tú acabas de decir porque la gente vieron la situación y dijeron bueno es lo mismo yo no voy a pagar aquí y me le van a dar mi clase habitual y es correcto y mi muchacho va a estar en mi casa en mi casa mirándolo y ayudándole con su tarea y eso es claro ahí sí yo admito que los colegios defendiendo la labor comercial gracias Víctor gracias Víctor gracias Víctor y la situación comercial y del negocio que es o la empresa que es ellos procuren que se busque una alternativa de la cual le permita la existencia porque prácticamente la virtualidad ciertamente cercena es decir le va a quitar una gran cantidad de estudiantes sí pero es que todos hemos sido afectados pero esa es la parte que cada quien tiene que cargar como dolor pero se ve mucho más sincero la lucha de la clase la lucha de ellos si lo plantean justamente con la verdad no utilizando una distorsión de que se le está violentando un derecho porque no le están permitiendo la correcto porque de lo que se trata es un asunto comercial educa el brazo fuerte de la educación pero empresarial buenos días buenos días carolina buenos días y buenos días francis buenos días es para comentar en relación por qué educa cambia de posición porque me gustaría eso se debe a suscribir un acuerdo tanto con el pnud como con el ministerio para lo que es la capacitación de los docentes entonces este acuerdo que está solo hasta diciembre que indica esto que este acuerdo finaliza en diciembre y educa tiene que presionar al ministerio para que entonces le renueve el acuerdo o le dé otra parte de la tajada o sea que educa está asumiendo una actitud supuestamente de defensa pero lo que busca es recursos tal como hace Yee Yang eso es lo que se busca más que otra cosa recuerden que educa es la acción empresarial por la educación acción empresarial por la educación que el único objetivo que tiene es perseguir recursos captar recursos y nada más gracias pero el gobierno que llamada más llamada no puede dejarse chantajear este programa lo que pasa es que el gobierno realmente para nosotros llegar a institucionalizarnos como debe ser debiéramos de tener una educación no secuestrada una educación realmente estatal ¿cómo secuestrada? tenemos una educación secuestrada claro entonces cuando es lo mismo que pasa lo mismo que pasa te lo voy a explicar lo mismo que pasa con la salud que se supone que son derechos fundamentales y que el estado lo garantiza entonces también la salud al privatizarse se ha privatizado la educación todo lo que era nuestro propio del dominicano los únicos que disfrutan a plenitud los servicios de educación y de salud en este país son los inmigrantes indocumentados que vienen aquí que se le garantiza eso después de ahí el dominicano tiene que tener acceso mediante pago o procurar tener un seguro para la salud totalmente totalmente vamos a sincerarnos una pregunta y están midiendo el resultado del año escolar alguien lo está investigando claro educa y los colegios privados si está impactando de manera positiva negativa en los estudiantes a cuántos estudiantes realmente está llegando si los contenidos se están quedando fijos si realmente se está cumpliendo con el aprendizaje de los estudiantes alguien está investigando esa vaina en este país no escucharon porque estamos gastando el dinero que sale de nuestro bolsillo para que el ministro se dé bombo en anuncios conjuntamente con el presidente Luis Abinader en los anuncios de televisión que sale como 300 veces buscan todos los videos que por cierto hay que felicitar al ministerio porque lo está colgando en youtube y está muy lo que pasa es que de una forma nueva se está parece que inscribiendo lo mismo que se inscribió el de Moca el mismo ministro los dos ministros que fueron candidatos a presidente bien vamos muchachos entonces a conectar con whatsapp y